Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y está entre Belén y las cosas de la Lola. En el vídeo anterior os enseñé a hacer estas preciosas puertas con cerrojo y eso es lo que os voy a enseñar a hacer hoy. Este cerrojillo que abre y cierra igual que uno de los de verdad. Las hechuras del mismo es muy fácil, vamos a necesitar un par de tenazas, una de corte y otra de punta, alambre de aluminio que se compra así especial para bisutería y palillo de madera del tamaño que queréis vuestro cerrojo. ¿Lo queréis más chiquitito? Palillo más chico. ¿Qué lo queréis más grande? Palillo más grande. Si el cerrojo que voy a hacer requiere un aluminio un poquito más estrecho, lo cortamos así por la mitad y problema resuelto. Comienzo cortándole la punta fina fina al palillo y ahora voy a medir aproximadamente el largo que quiero de mi cerrojo. Y ayudándome con una cierrecilla chica de mano, marco para cortarlo en el otro extremo. Una vez que está cortado, ayudándome de un cúter, voy a sacarle un poquito de punta, porque aunque la función de la parte de atrás no la necesita, estéticamente se va a ver mucho mejor. Para redondear un poco los cortes, utilizando una lija, simplemente voy a ir flotando para que me quede lo más liso posible. Una vez que ya lo tengo redondeado, empiezo a hacerle la parte del rabo, del palo, donde se agarra, corto un trocito y ahora voy a utilizar la parte más gorda de la tenaza de punta, y voy a hacer un garabatillo. El garabato tiene que ser lo suficientemente grande como para que entre bien el cerrojo, pero que quede apretado, que no quede olguero. ¿Veis cómo queda? Ahora, utilizando la tenaza, termino de redondear y aprieto. Si se ha torcido, lo equilibro, lo pongo bien derechito, y atención a la curva que viene ahora. Aprieto bien y centro. Ahí, tiene que quedar en medio. Y ahora, utilizando mi uña, voy a doblar hacia abajo, tiene que quedar así, en esta posición, y ahora, con el gordito de mi dedo, hago una curvita hacia arriba. Tiene que quedar así. Y ahora, lo pongo sobre la mesa y lo empujo un poquito hacia abajo para que me quede el palito que largo totalmente plano a la mesa, quedando la curvita levantada hacia arriba, quedando así, de esta manera. Ahora le corto el largo. Y este cerrojo va a ser un cerrojo de pico, terminado así, en un piquito, por lo tanto, simplemente corto en V. Y voy a levantar con la tenaza para que me quede un poquito inclinado. Le pego el pechiquito en la punta y subo hacia arriba, queda de esta manera. Bueno, una vez que ya está el cerrojito bien centrado, le pego el apretón para que ya no se mueva, ya que esto no lleva nada de pegamento. Ya tengo la base del cerrojo. Ahora le tengo que hacer, o tres o cuatro argollas, que sean un poquito más grandes que el palillo, porque en esta ocasión no tienen que apretar, sino correr el cerrojo con total libertad. Utilizo el mismo palillo para tomar la medida, y ahora cierro. Veis que ahora entra estupendamente. Un poquito más grande todavía para que entre con holgura. Perfecto. Y ahora pico y enderezo, para que quede así. Tengo que cortar en punta, para poderlo clavar en lo que se supone que es una puerta de madera, que como va a ser poliestireno extruido, pues va a clavar estupendamente. Le hago un poquito de piquito, cortando también en V, y de esa manera se va a clavar muchísimo más fácilmente. Así hago o bien tres o bien cuatro. Dos para sujetar el cerrojo, y uno o dos para sujetar en el contramarco. Ya le he hecho los tres redondelitos, que son los que yo voy a utilizar, y ahora voy a hacerle la imitación de hierro oxidado. Para ello, voy a utilizar una pintura de coar americana, multisuperficie, satín, en corbata negra, de A539. Esta pintura se agarra perfectamente, tanto a madera como a metal, y me va a dar justo las prestaciones que yo necesito. Voy a echar un poquito en un cacharrito, para poder mojar el pincel de forma más cómoda. Y ayudándome de una esponja, lo voy a pintar todo pegando golpecitos, para que quede totalmente impregnada. Y así le voy a dar dos manos. Entre capa y capa, tengo que dejarlo secar perfectamente. Ya está totalmente seco, y ahora paso al momento de oxidarlo. Le voy a dar con una americana de cor, chalky finish, efecto tiza. El color es ancestral ADC09. Este tono anaranjado, me va a dar el color perfecto del óxido. Utilizando de nuevo la esponja, le voy a ir dando, golpecitos, y arrastrando la pintura, para que quede en las partes más hundidas, la pintura más concentrada, y en las partes más lisas, un poquito menos. La cantidad de óxido que vosotros queráis darle, ya va a vuestro gusto. Según en la zona donde vayáis a ir el cerrojo, le ponéis más oxidación o menos oxidación. Yo le he dejado un poquito de más, porque ahora después, en el siguiente paso, tengo que ponerle el efecto metálico en determinadas zonas. Me encanta el color que ha quedado. Voy a hacer lo mismo con los hierrecitos, los redondolitos que he hecho. Y como este me va a costar un poquillo más de hacer, voy a ayudar de la tenaza, para que no se me escape. Aquí tengo, un poco de plombagina, o como también se llama, grafitos en polvo. Y ahora le voy a dar, en determinadas partes, un poquito. Si no tenéis, o no encontráis la plombagina, para poderla comprar, podéis hacerla casera. Os dejaré el enlace de un vídeo que tengo, de cómo hacerla, de forma muy sencilla y con un ingrediente o un material, que lo vais a encontrar en todos los sitios. Le doy, para que se imprende bien. Mientras más le froto, más brillo le sale, más se le quita la parte de el naranja óxido. Si después de darle esto, veis que queda poco óxido, le podéis añadir un poquito más. A mí me encanta el efecto que ha quedado. De la misma manera le doy a los redondolitos. Y de esta manera el cerrojo está terminado. Ya sólo faltaría colocarlo en la puerta, poniendo uno de los redondolillos a cada lado del cerrojo y clavándolo en el lugar que le corresponde. Una vez terminado, veis cómo corre de un lado para otro, la argollita se pondría o bien en el marco de madera o bien en un agujerito de la pared entraría el palo largo del cerrojo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, os pido que lo compartáis con vuestras redes sociales, que me dejéis un comentario y por favor me decís desde qué parte del mundo me veis, para yo saber el alcance que tiene mi vídeo. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.